Bienvenidos a la asignatura de Imposición al Consumo. Soy la Magíster Nathalie Montesinos León. En esta unidad vamos a revisar el Impuesto Selectivo al Consumo. Junto a los Impuestos Generales sobre las Ventas, todos los sistemas fiscales disponen de impuestos indirectos que graban el consumo de determinados bienes o servicios. Este es el caso del Impuesto Selectivo al Consumo, que está regulado en nuestro país y que, a diferencia del IGB, solo grava determinados bienes, por eso se considera un impuesto específico. El Impuesto Selectivo al Consumo es un tributo que grava el uso o consumo específico. Es un impuesto sobre la primera venta de determinados bienes o servicios cuya producción se ha realizado en el Perú, así como la importación de los mismos productos que no son considerados de primera necesidad. Este impuesto tiene como principal finalidad la de desincentivar el consumo de productos que generen externalidades negativas en el orden individual, social y medioambiental. Los tributos tienen dos funciones específicas, la función recaudatoria y la función redistributiva. Sin embargo, existen algunos tributos que adicionalmente tienen finalidades extrafiscales. Como su mismo nombre lo dice, van más allá de la finalidad fiscal. Este sería el caso del Impuesto Selectivo al Consumo, cuya finalidad deja de desincentivar el consumo de productos que generan externalidades negativas en el orden individual, social y medioambiental. Por ejemplo, se busca desincentivar el consumo masivo de las bebidas alcohólicas, los cigarrillos o el combustible. Otra de las finalidades del Impuesto Selectivo al Consumo es la de exigir mayor carga impositiva a aquellos consumidores que evidencian una mayor capacidad contributiva por la adquisición de bienes sumbrosos o de lujo. Por ejemplo, la adquisición de vehículos automóviles nuevos. De esta manera, se busca atenuar la regresividad del IGB al imponer mayor carga a aquellos contribuyentes que objetivamente manifiestan una mayor capacidad de pago. Conforme a la normativa actual, las operaciones que se encuentran grabadas con el Impuesto Selectivo al Consumo son La venta en el país a nivel de productor y la importación de los bienes especificados en los apéndices 3 y 4 La venta en el país por el importador de los bienes especificados en el literal A del apéndice 4 Y los juegos de azar y apuestas, tales como loterías, bingos, rifas, sorteos y eventos hípicos. En la última modificatoria de la norma, el ISC, se introdujo como una nueva operación grabada las mesas de juegos de casino y máquinas tragamonedas que se encuentran en explotación. Si bien esta norma fue cuestionada a través de una acción de inconstitucionalidad, en el año 2020, el Tribunal Constitucional declaró infundada la acción de inconstitucionalidad encontrándose a la fecha vigente la modificatoria de la norma. Los principales productos que se encuentran grabados con el ISC son El tabaco, el alcohol, las apuestas, los juegos de azar, los perfumes, las joyas, relojes, armas, productos contaminantes, combustibles, entre otros. Temas utilizados para la aplicación del impuesto del selectivo al consumo pueden ser El sistema al valor, que se aplica para los bienes contenidos en el literal A del apéndice 4 y los juegos de azar y apuestas. El sistema específico, que se aplica para los bienes contenidos en el apéndice 3 y el literal B del apéndice 4. Y el sistema al precio de venta al público, que se aplica para los bienes contenidos en el literal C del apéndice 4. Receptos obligados al impuesto selectivo al consumo son Los productores o las empresas vinculadas económicamente a estos en las ventas realizadas en el país. Las personas que importen los bienes grabados. Los importadores o las empresas vinculadas económicamente a estos en las ventas que realicen en el país de los bienes grabados. Y las entidades organizadoras y titulares de autorizaciones de juegos de azar y apuestas, a que se refiere el inciso 6 del artículo 50 de la ley del IGB e ISC.